2 veces mas le esta haciendo un buchisapa ah barriga grande la chela te hace buchisapa ah hijas sales cada rato bien pishpira eres yuyampuro significa persona que engaña que le gusta mentir mentirosa mi vecino es yuyampuro porque ya ha vuelto ya ha vuelto bien por eso ellos nombraron como la zona azul esta espectacular el agua riquisima riquisima es muy bonita pueden venir a acampar pueden venir a hacer rafting super super lindo fresco este es la plasta sale espuma como jabon para su relleno jaboncillo y este es la yo tambien pensé que era un niño allá pero tiene uña de mujer en fin de si a si es una bise es una mentira la tribu uy no eso es un prejuicio ni en el monte porque a veces llevan papel alienígena ahora no vemos a los alienígenas allá en el área 51 sino aquí en los shoppings yuca, plátano, auyama, limón ochenta bolívares al kilo ciento cincuenta este se hace con el murujuy del cazabe ajá y la masa del cazabe con mucha ansia bueno si se encuentra se hace pero si no un poco difícil pero bueno y y la masa del cazabe no